¿Fue un error de cálculo de Putin la invasión a Ucrania? Interrogación. Esa pregunta se hacen los grandes comandantes del ejército ruso. La moral se desploma en sus filas y entonces Putin acude a lo más fácil, al crimen, al delito, al bombardeo contra edificios habitados por gente inocente, al bombardeo de las estaciones eléctricas, a los delitos de guerra, simplemente. La economía de China está en problemas. ¿Sabían ustedes eso? La economía que fue más pujante del mundo durante mucho tiempo está en problemas. Los problemas derivados de los combates contra el M-19. Cero COVID. Cero COVID. Y entonces eso tiene un precio. China lo está pagando. Por competir sin velo, una deportista iraní a la cárcel. Por competir sin velo. Estamos en el siglo XXI. Parecería que para algunos no ha llegado el siglo XXI. Los ataques a las mujeres en Irán. La que participa en un deporte sin velo se va para la cárcel, como si fuera delincuente. Biden sacrificará reservas para bajar el precio de la gasolina y ganar elecciones con los demócratas. Ha recibido severas críticas por eso. Habla de un sacrificio de 15 millones de barriles de petróleo para bajar el precio de la gasolina e incidir de esa manera en las elecciones que llegan. El señor Biden ha recibido muchísimas críticas por una decisión de ese estilo. Y se las merece. Las reservas de petróleo son reservas estratégicas para que la nación las utilice en un momento de grande emergencia. Usar las reservas petroleras para un propósito electoral es inaudito. El señor Biden tiene que saberlo. Un comandante ruso dice que la situación de Gerson es muy difícil. Gerson es uno de los lugares donde Rusia se cree dueña y señora. La situación está muy difícil para las tropas rusas. En Francia fue asesinada una niña de 12 años y eso ha causado un verdadero cataclismo moral en el país. Niña de 12 años asesinada en Francia. ¡Ay Dios mío! Aquí ¿cuántas maldades matamos? Bueno, ¿y qué pasa con las próximas elecciones en los Estados Unidos? Todo parecería indicar que la Cámara de Representantes se moverá en favor de los republicanos. Y en favor de los demócratas hay tres estados claves. Nevada, Georgia y Pensilvania. ¿Qué va a ocurrir en los Estados Unidos? Ya lo sabremos próximamente porque las elecciones no demoran. Tenemos elecciones importantísimas en Brasil. Tenemos elecciones importantísimas en los Estados Unidos. Muy bien. Y en los Estados Unidos Biden no solamente compromete las reservas petroleras, sino que ahora habla de los derechos al aborto para tratar de conseguir votos de las mujeres, de las mujeres pro-aborto. Uno creería que fuera lo contrario. Que las mujeres deben respetar su misión de maternidad. Deben hacer respetar su condición de mujeres para no convertirlas en asesinas de las criaturas que llevan en su vientre. Siguen las predicciones sobre la recesión en los Estados Unidos. Hablan de una recesión parecida a la del año de 1990. La gente compra menos que antes en Colombia. Dice una ONG de estos estudios que radar. En el mes de septiembre los colombianos compraron menos. Están asustados con la recesión. Tienen pocos recursos. Una mezcla de todo eso. Fue puesto preso y enviado a una cárcel. El salvaje que asesinó a un niño en Transmilenio porque lo pisó. Lo pisó equivocadamente. Uno puede pisar a una persona cualquiera. No cuenta que esa persona en un ataque de furia lo vaya a asesinar. Ese salvaje está preso. Sin visa para el Reino Unido. La noticia no es esa. La noticia es que hay tres expresidentes y presidentes que se están peleando el honor de haber conseguido semejante ventaja. Empezando por Gustavo Petro que dice que eso es obra de su gobierno. Pero esto viene de antiguo. Y Juan Manuel Santos e Iván Duque se están disputando el honor de haber conseguido que el Reino Unido admitiera colombianos sin visa. El Reino Unido, doctor Fernando, y me perdona que lo interrumpa, acaba precisamente de entregar su dato de inflación durante el mes de septiembre. Y le quiero contar eso hace unos minutitos. Y le quiero contar que el índice de precios al consumidor en el Reino Unido durante ese mes se ubicó en el 10.1%. Dicen los expertos que es el nivel más alto o el porcentaje más alto de los últimos 40 años. Bueno, la inflación en el mundo. El gran fenómeno de la inflación que creíamos superado golpeando las economías más poderosas del mundo. Y por supuesto también a los más débiles como Colombia. Y nos vamos a hablar de...